Hola profesora, me llamo Li Xiangyi y mi número de matrícula es A185240. Estoy muy feliz de compartir esta noticia que se publicó en The Star el 11 de enero de este año. El titular de la noticia es La policía insta a la gente a no tomarse a la ligera. El peligro de una inundación. A continuación, compartiré con vosotros el contenido principal de la noticia. Tras el temor de ayer de que dos adolescentes se ahogaran en una cenja mientras escapen con teletes, la policía Cota Tingui ha intensificado recientemente sus esfuerzos publicitarios, utilizando el sistema de detenido del coche de policía para gritar y aconsejar a las víctimas que no jueguen en el agua y que no tengan en cuenta inundaciones como una fiesta del agua para no poner en peligro su seguridad personal. El jefe del distrito de policía de Cota Tingui, Huxin subió recientemente videos y publicaciones a través de Facebook para asesorar minuciosamente a las víctimas del desastre. Huxin dijo que aunque las inundaciones en el centro de Cota Tingui estén retrocediendo gradualmente, la policía aún está intensificado su trabajo de vigilancia y todavía hay algunas personas que ingresen a la ciudad para observar el retroceso de las aguas sin el permiso de las autoridades esta mañana. Espera que la gente esté atenta durante las inundaciones, ya que algunas epidemias podrían transmitirse a través de las aguas residuales. Hizo hincapié en que la policía se toma muy en serio la seguridad de la comunidad de Cota Tingui y que aventurarse en el agua podría poner en peligro la seguridad personal. También delegó a la ciudadanía la necesidad de cumplir con las instrucciones dadas por las autoridades de no cruzar las líneas de Córdoba y no tratar las inundaciones como una fiesta de agua. A continuación, mire el contenido del video dentro de las noticias. Eso es todo. Gracias por su atención. Les deseo lo mejor. Adiós. ¡Gracias!